Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de planificación en el cual os voy a comparar las dos libretas más conocidas, las dos marcas más conocidas de libretas para el bullet journal. Por un lado la Moleskine, que es la que llevo utilizando yo desde el principio, es una marca que me gusta mucho, hace muchos años que la conozco y que la uso, después os enseñaré otras libretas que tengo. Y por otro lado la Lens Tour 1917, que es la primera vez que me la compro. La verdad es que nunca había cotilleado una y me gustó mucho. La primera cosa que más me gustó fue que tienen las tapas duras en diversos colores, en un montón de colores. Y tenían también la edición especial para el bullet journal que valía como 22€ y esta me costó 16,90€. Creo que valen exactamente lo mismo o se diferencian por pocos céntimos, pero las dos estaban sobre los 16-17€ en el FNAC. Pero bueno, vamos a entrar al tema del vídeo que va a ser una pequeña comparación porque ya os digo que está tal cual, solo le he quitado el plástico, así que os voy a enseñar cómo se está por dentro, cómo se está por dentro y cuáles son las principales diferencias. Para empezar, la más opia es el color de la portada porque la clásica, yo solo la he encontrado en negro, que es por eso que tengo ahora el bullet journal en negro. Pero no sé si hay más, creo que no, porque por Amazon y tal también he buscado y no he encontrado. En cambio las Lens Tourm tienen un montón, una gama de colores bastante grande. Otra diferencia bastante opia es el tamaño. De altura son casi iguales, la Moleskine es un pelín, un pelín más altita, pero luego la Lens Tourm es más ancha. El hecho de que sea así más ancha creo que me va a venir bien para las organizaciones y tal, tener un poco más de espacio. Como podéis ver, las dos tienen banda elástica, entonces otra de las diferencias es que la Lens Tourm tiene dos vetas de estas para dividir, dos divisores, dos marcapáginas diferentes y luego la Moleskine solo tiene uno. ¿Qué más? Veamos el principio de cada libreta. En la Moleskine, en la primera página, tenemos la información personal, por si pierdes la libreta y tal. Y luego ya comenzamos directamente con las páginas de puntos. En cambio la Lens Tourm tiene la primera página igual, tienes nombre, dirección, por si la pierdes, una página en blanco y... Ah, vale, que tienen índice estas. Entonces tienes aquí, pues ya para hacerte el índice, si utilizáis el índice en el bullet journal, esto es bastante práctico porque ya lo tienes para ir rellenando. Y luego ya comienzan las páginas y el otro puntazo que tienes es que ya las páginas están numeradas, que a mí es una de las cosas que me daba más palo y yo creo que por eso tampoco utilizo el índice. Entonces aquí tienes ya todas las páginas numeradas. El papel es diferente, es un poco más amarillo el de la Moleskine y los puntitos de la Moleskine también son más suaves. Están más marcados los de la Lens Tourm, esto no lo veréis porque está bastante lejos la cámara, pero bueno, os lo comento. En cuanto a gramaje, yo creo que están casi casi a la par. Son un poco diferentes los acabados porque este es más liso, este no tanto, no sé. La verdad es que son bastante parecidos, lo único que este es más blanco, tiene los puntos más definidos y este es más amarillo y los puntos son más sutiles. Que a mí esto me gusta porque tú te creas la estructura, te da una rigidez, te da una forma, pero luego no es muy tocho visualmente, entonces es como que queda mejor. Otro detalle que estoy viendo es que las Lens Tourm tienen un pequeño margen alrededor de los puntitos que la Moleskine no tiene porque apuran al máximo hasta aquí. Que bueno, que estos son detalles, solo que me da bastante igual, pero mira, son cositas a comentar. Al final, esto tiene como unas pegatinas, las uses para cuando quieras guardar la libreta, esto lo pones en el lomo. Y puedes escribir de qué año has usado la libreta y cosas así, esto lo puedes poner en la portada. Entonces tiene el bolsillito aquí detrás, un bolsillito, la Moleskine también lo tiene, como lo podéis ver. La Moleskine tiene aquí guardadito el librito de instrucciones. Entonces esta también tiene aquí su bolsillito y nada, al final la libreta se acaba tal cual y en esta igual, se acaban de la misma manera. Lo único es que la Lens Tourm tiene las últimas páginas microtaladradas, entonces tú puedes escribir aquí y puedes arrancar fácilmente la hoja. Me parece, no sé cuántas tiene, creo que lo pone aquí. Ocho hojas de estas que se pueden arrancar fácilmente. Bueno, pues básicamente esas son las principales diferencias. Yo soy una entusiasta de las libretas con tapa dura, sobre todo con el bullet journal, que es el que me suelo llevar para arriba y para abajo, porque soporta de todo. No se me dobla, no se me estropea tanto, no sé, la verdad es que me gustan mucho estas libretas. Esta está un poco sosa, quizás le pego pegatinas o alguna cosa así, ya os sale algún vídeo de decorar la libreta o algo así. Decidme abajo en los comentarios si os gustaría verlo. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta con la calidad de las Moleskine. Lo único que eso, que vi que la tenían en Lila y dije, va, pues vamos a probar y así conozco la otra marca, el que tiene las dos tiras, el color es más ancha. Ya os iré diciendo de cada año que viene, cuando la vaya utilizando, pues quizás os hago otro vídeo comparando qué tal me ha ido la experiencia. Bueno, pues esto era todo lo que quería comentaros por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle like. Me podéis dejar abajo en la cajita de comentarios cualquier sugerencia, idea, comentario que queráis hacerme sobre los vídeos o algún vídeo especial del Back to School que queráis ver. Dejadmelo abajo, intentaré prepararlo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.